Hola, Romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el capítulo 14, creo, ya me he rayado, y seguimos con la serie de Roma contra todos, en esta ocasión, que por cierto, esta presentación la he repetido ya no sé cuántas veces, ya que sigue habiendo un maldito bug o algo que hace que no pueda luchar contra el poder de Kandamius, el cual pues son los CZ Thanos, creo, no me acuerdo ahora mismo de la facción del nombre, el tema es que se buguean, ¿vale? Se buguean, de todas formas, he quitado ya un mod que creo que es el responsable, y si no lo es, es que ya no hay ningún otro, o sea que no sé qué es lo que pasa, pero bueno, en fin, vamos a librar la batalla, espero, esta es mejor, puede ser que haya quitado el mod responsable, pero que aún así la partida se haya quedado guardada, bugueada, por así decirlo, ¿no? Entonces es una rayada, pero bueno, tenemos una grandísima, va a ser complicado, pero lo bueno es que tiene muy poca armadura, y poca moral, y proyectiles, que bueno, tampoco son grandísimos, no son los Baleares, ni nada. La pregunta es, ¿se buguea? ¿Ojo? ¿No se buguea? ¡Vamos! Sabía que era ese mod. Era un mod que hacía que las facciones fueran mejores, históricamente, y bueno, pues eso, ¿no? Vale, tenemos que defender aquí a toda costa, va a ser complicado, cuanto menos, pero me cago en panini, vamos a tener que defender mogollón. Vamos a ponernos por aquí, vamos a intentar aguantar, vamos a agruparnos, estas dos unidades nos vamos a ir por aquí detrás, vamos a quedarnos por aquí, El general en principio se va a quedar así por aquí, tan tranquilo, y luego estas tres unidades se van a quedar un poquito más, un poquito más acá, ¿no? Luego tenemos estas otras unidades que también se tienen que venir, pues bastante por aquí, diría yo, y estas también por aquí, porque nuestro objetivo sería perseguir, Perseguir a los proyectiles, así que ojo, cuidado, voy a dejar a una unidad por aquí y a otra unidad más para acá, esta otra, si consigo, ahí está, pillarla, y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, voy a agrupar a estos dos, voy a agrupar a estos dos, y voy a agrupar a estos y a estos. Y estos los he desagrupado, ¿no? Ok. Vale, agrupados y agrupados. Vale, esto es importante que no disparen, porque es muy importante disparar al general, y esta otra unidad por aquí. Vale, genialite, vamos a ello, un día lluvioso, un día de pérdidas, seguramente, pero espero que sean por parte de ellos. Viene caballería, y viene caballería que es de proyectil, lo cual es una puntadinha, pero es lo que hay, así que nada, vamos a retirarnos un poquito más, vamos a colocarnos ahí un poquito también, vamos a llevar ya estas unidades de Astatis por aquí. Aquí estamos disparando, aquí se van a quedar quietos ya, porque van a aprovechar para disparar, y en principio, estos siguen atacando, y aquí están disparando al general, así que dentro que cabe, bien. Vamos a intentar disparar a estos, y por aquí, bueno, pues, pues nada, nos están cargando también. Nosotros aprovechamos para dispararles, y estas unidades diría yo que se vengan para acá, ¿no? Realmente. Ahí están. Ok, se vengan incluso, incluso para aquí, mejor. Estos están disparando a tope. Vamos a echarnos para acá, y estas unidades ya han reventado, ojo. Ah, espérate, que el general está aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? Que el general está aquí. Vale, importante eso. Aquí estas unidades ya han terminado. Estas unidades creo que se van a venir para acá. Estas se van a venir por aquí. Estas se van a venir por aquí también. Y estas unidades, ¿qué hacemos? Pues de momento vamos a atacar... De momento vamos a atacar ya, tío. Por aquí. Vamos a atacar ya también por aquí. Una cosa así. Vale, y el proyectil se tiene que venir para acá, pero rapiduti. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, y para acá disparar, pero a saco, Paco. Bien, el proyectil está por esa parte. Estos siguen. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí estamos atacando ya. Y estas unidades se van a venir, pues, por aquí. Vale. El... Esta unidad, pues, se va a ir por aquí de momento. Y estas unidades por aquí. Vale, 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 vale. Esto más o menos está bien. Lo que pasa es que aquí a lo mejor no aguantamos mucho. Pero bueno. No sé, ya veremos. De momento. Vale, esta otra unidad... Vale, esta otra unidad es la que... Vale. Esta... Mierda. Me cago en todo lo cagable. Vamos a irnos para acá ya. Han aguantado menos de lo que pensaba en un principio. Vamos a irnos también para acá. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos, pues, por aquí. Y estas unidades... Venga, vámonos. Estos de momento están aguantando. Son 107, pero no van a aguantar mucho. Ahí está, vale. Estas... Estas unidades... ¿Qué hago con estas unidades? Tío, vamos a echarlas para acá. Estas son las que... Bueno, da igual. Vale, es que el general se va a ir más para aquí, tío. Venga, vámonos. Vámonos. De momento estos también. Vale. Aquí nos ponemos así. Perfecto. Vamos a cargar por aquí. Vamos a cargar también ahora por... Por esta parte. A ver si podemos hacer algo. Y aquí no estamos disparando porque soy imbécil, ¿vale? Pero bueno, ya estamos disparando. Y aquí tenemos que reventar de una forma muy bestia, ¿eh? Muy, muy, muy bestia. Así que venga. Vámonos que nos vamos. Esta unidad de momento. Estos que hacen estos, desgraciados. Va por estos, ya. Aquí vamos a empezar a disparar también. Un poquito de proyectil. Vale. No mucho. No estamos haciendo mucho. Así que no vamos a disparar. Vale, bien. Vamos medio a cargar también. Estas unidades huyen. Vale, no pasa nada. Vamos a quitar esto. Vamos a atacar ya aquí con todo. Y estas unidades también se van a venir por aquí. Nuestro general se va a venir también para acá. Y la otra unidad se va a venir, pues, por aquí, ¿no? Esta unidad por acá. Y esto a ver si lo aguantamos. Vale, venga, bien. Esta otra unidad por aquí. Y estas dos, pues, por aquí realmente. Vale, bien, 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 bien. 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 ¿Qué hacen? ¿Qué cojones hacéis? Estos que descansen. El general que siga dando moral. Y estas unidades para adelante. Que pueden disparar. Estas unidades por aquí. La verdad es que esto nos ha salido peor de lo que debería. Se nos han caído estas unidades muy rápidamente. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Venga, nos metemos hasta la cocina. Perfecto. Ahí está. Y todos estos, pues, matamos, ¿no? Estas unidades nos vamos a meter un poquito más por aquí. Vamos a disparar. Esto van a ponerse a disparar también. Una de nuestras unidades. A ver, tiene híberos que están empezando a huir. ¿O qué cojones? No lo sé, pero bueno. Vamos a ponernos por aquí. A priori. Para que no... Para poder reventarlos bien. Y ahora, pues, nada. Aquí a reventar a estos. Y a reventar a estos. Entonces, que van a empezar a huir todos. Bastante rápido. Vamos a poner esta unidad por aquí. Y vamos a poner esta unidad también por aquí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin licencia. Estos están bastante activos. Vamos a intentar cargar por ahí. Y esta unidad es lo mismo. Vamos a intentar cargar ya también. Entrar hasta la cocina, ¿no? Venga. Vamos a ello. Vamos a intentar adentrarnos un poquito más. Así me gusta. A por estos también. Vamos a intentar disparar a estos de aquí. Genial. Y genial. Bueno. Como veis, la moral de esta peña es muy baja. Porque el general ha muerto. Y aparte estamos disparándole proyectil y estamos por todos lados. O sea que... O sea que bastante bien. Venga. Cargamos ahí. Que es lo que yo quiero. Vamos a cargar también con estas... Unidades. A por esto. Venga colega. Vamos, 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 vamos. Estos por aquí quietecitos. Y estos aquí a disparar lo que se pueda, ¿no? Venga, vamos a darle ya rapidutti. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y perfecto. Vale, estos han sido reventados. Los de aquí los estamos persiguiendo. Pero bueno. Está bien que mueran unos cuantos. Vale, fijaos el destrozo. Que bien, tío. Ya podemos jugar las batallas estas. Lo malo que las unidades algunas se van a ver un poquito peores y tal. Pero bueno. Yo creo que merece la pena por poder jugar este tipo de batallas. Que si no contra España no vamos a poder ni meternos, ¿sabes? Porque vienen ahora este tipo de unidades. Que es una batalla que ganaríamos. Como habéis visto. Si la jugamos más o menos bien. Nos lo cargamos. No. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Al final lo que han huido ha sido la caballería. Creía que había otra unidad por aquí que habría sobrevivido. Pero qué va. Obtenemos 1500. Eso nos viene muy bien. Y lo bueno es que ahora este tío está en tierra de nadie. Y al estar en tierra de nadie. Pues primero no puede pillar más unidades a no ser que sean mercenarias. Rechazamos la oferta de Libia. Y Libia nos ataca. No. 2700. Los de los nasamones. Que quieren la paz a toda costa a modo económico. Y trata de paz por aquí también. De los rebeldes treverios. Que nos da de momento igual. Y por aquí nos están... Bueno. A ver. Tributo. Esto que es más 5% a los ingresos por impuesto. Me interesa. Comercio lucrativo. No. Vale. Recaudado de impuestos. Del tirón. Vuelve a casa. Furio. Tal. Vale. Genial. Este tío está robando aquí. A ver. Vale. Por aquí también vienen los... Los cesetanos. Son estos, ¿no? Sí. Los cesetanos. Con bastantes unidades. Y aquí que tenemos que... Que recuperarnos. Creo que sería lo suyo. Poner aquí a un general. Creo que sería lo suyo. Pero bueno. Si mantenemos otra vez las batallas como las hemos realizado. Esto es lo único que tienen en esta ocasión. Son este tipo de proyectil. Luego el general es caballería que va a morir rápido. Yo creo que esto lo podemos aguantar bien. ¿Qué pillarán mercenarios? Seguramente. Pero creo que lo podemos más o menos aguantar bien. Es verdad que nuestras unidades están un poquito desgastadas. Pero... Pero estamos bien. O sea, estamos bien. Estos tienen que cargárselo. Ahora sí están perdiendo unidades. Lo cual me alegra muchísimo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que iré con este colega hacia aquí. Y ya está, ¿no? También la otra opción es... Ir con estos de aquí. Cargárnoslo. Y con el otro. Llegar hasta Besontio. Que yo creo que podríamos llegar. También la otra opción es... Directamente cargárnoslo con estos, ¿no? Sería lo más... Inteligente. Quizás, quizás, quizás. Vamos a realizar eso. Ataque nocturno. No vamos a hacer ataque nocturno. Vamos a continuar el asedio. Y vais a ver lo bien que voy a hacer esto de aquí. Creo. Vale, a lo mejor la estoy liando, ¿eh? A lo mejor la estoy liando. Hasta luego, y... Y demolemos. Tenemos mil. Arvernos, facción destruida. Bien. Y ahora mi pregunta era... ¿Podemos volver y llegar aquí? No por un poquitín. Pero... ¿Y si mejoramos esto? ¿Y si el colega este... Puede llegar aquí? Perfecto, ¿no? Yo creo que perfecto. El tema es que este seguramente... Bueno, está bastante debilitado. Está muy debilitado. Muy, muy debilitado. Así que no me da nada de miedo. Esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a reventarlo en los próximos turnos. Ojo, cuidado. ¿Quién tenemos aquí? A este desgraciado. No lo he visto. Tendría que haber atacado con este. Y este otro haberlo movido aquí, ¿no? Pero... Bueno. Es lo que hay. Esta unidad la vamos a eliminar. Porque cuesta dinerito. Y... Y... De momento, ¿qué? De momento tenemos economía suficiente. Vale. Tienen basura. Mucha basura. Mucha, mucha basura. Vale. Te voy a dar yo algunas unidades. Que realmente no sé ni qué darte, tú. Realmente no sé ni qué darte, loco. Vale. Vale. Te voy a dar eso. Y yo creo que con eso es más que suficiente. De nada. Vale. Y aquí pues nos vamos a ir para acá. Porque este tío no creo que nos puede atacar, ¿no? Como veis no llega. Así que... Nos vamos para acá, que es vibrate. Y desde aquí podemos volver anemosos. Vale. Problema. Tolosa. Estamos más dos. Realmente estamos bien. Realmente estamos bastante, bastante. Bien. Si pilláramos a un general aquí, nos lo aseguraríamos. Porque más que nada, este tío, como veis, está pillando a más unidades. Tienen guerreros desnudos que como veis tienen muchísima defensa y ataque. Pero la armadura, obviamente, al estar desnudo, aunque tienen un pedazo de escudo, la armadura, pues, no es lo suyo, ¿no? Tienen también proyectil, imagino. Y caballería. ¿Cuánto? Pues no lo sé. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Me van a tomar nemosos casi seguro. Con lo cual esto ni lo voy a mejorar ni nada. Porque me lo van a tomar casi seguro. Lo bueno es que luego, desde aquí, voy a poder retomarlo. Yo creo. Y por aquí, bueno, pues, no puedo pillar nada. Por cierto, vente para adentro, amigo. Está esto en menos 29. Vamos a quitar los impuestos. Y vamos a hacer todo lo que podamos. Esto, esta colega se puede ir para acá. Me interesaría. Para empezar a robarles comidita. ¿Vale? Que están en dos. Así que en el siguiente turno le terminamos de robar. De hecho... De hecho, nada. Esta que siga robando y ya está. Podríamos pillar aquí un general nuevo y unidades. O podríamos pillarlo aquí. Lo que pasa es que aquí es demasiado loco. Vale, esto lo podríamos perder. Pero ya luego esto no pasaría nada, ¿no? Porque iríamos para acá. Esta unidad seguramente la intercambiaríamos. Intentaríamos reventar a estos. Pero, uff. No sé. Complicado, ¿eh? Complicado este. Este es medulino, metelo. Que vamos bien. Y aquí ya tenemos que hacer esto de acá. Aquí estamos más 31. Con lo cual vamos a poner los impuestos. Y ganamos 1.600. Que está muy bien. Este imagino que se va a ir hacia el sur un poco. Porque además no va a poder ir a UBURCIS. Los nervios estos. Tienen malas unidades y proyectiles. Así que yo creo que nos podremos defender bien. Y estos, colegas, los rayos de Taranis. Pues también tienen peña desnuda. Así que imagino que la defensa podría ser bastante fácil. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí muy bien. Por aquí vienen los de la Confermación Germana. Que eran los Suevos, imagino. Y también bien. Perfecto. Luego, por aquí, ¿qué más podemos hacer? Pues obviamente vamos a pillar Velatric, creo yo. Y vamos a poner, pues, otra cosita de estas. ¿Por qué otra cosita de estas? Porque así seguimos con el tema de impuestos. Que aquí creo que es como más interesante. En Roma podemos quitar esto también. Que la verdad es que es un poquito absurdo. Vamos a eliminarlo y a ver si nos acordamos en el próximo turno. Y por aquí, pues, la mina esta yo creo que no es necesaria. El tema de la comida, sí. Por lo tanto, en Siracusa, creo. ¿Cómo está esto de positivo? Cuatro. Esto también sería interesante para terminar de mantenerlo. Aparte de poder pillar unidades decentes. Siracusa me da un poquito más igual. Al principio eso está bien así. Vale, el tema de la comida sí que me preocupa un poquito más ahora. Aquí tenemos puestos los impuestos. Aquí no. Pero ya podríamos ponerlos. Pero no es tan interesante. Porque me ha parecido que eran los de Atenas, tío. Por un momento. Vale, aquí tenemos grandes problemas, ¿eh? Loco. Aquí tenemos muchos, muchos problemas. Siento dos. No merece la pena. Luego están los colegas estos que nos dan un poco igual. Estos otros que también nos van a fastidiar. La verdad es que tenemos complicaciones, ¿eh? La verdad es que tenemos complicaciones. Tenemos que avanzar lo máximo que podamos. Que sería hasta aquí. Para intentar reventar a los desgraciados estos. Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. Vale, ¿qué más estamos haciendo, tío? La verdad es que la cagada esta me ha quitado un dinero que no, que no, ¿sabes? Vale, vamos a cambiar Velatry. No, si es que cuesta lo mismo. A lo mejor cuesta bastante menos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Por cierto, aquí tenemos otra batalla que realizar. Somos siete contra cinco. Creo que deberíamos ganarlo. Así que... Vamos a ello, ¿no? Vamos a jugarlo. A hacerlo automático, creo yo. Me matan todas las unidades, loco, de verdad. Que para eso lo juego, ¿no? Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? No tienen muchas unidades y todo el rollo. Aquí vamos a eliminarlos. A priori. Este es el aquilino, ¿vale? Importante acordarse que el aquilino es naval. De hecho, me lo voy a poner... Bueno, me lo debería apuntar, pero no sé yo. No sé yo. En fin, ganamos dos mil y pico, que está muy bien económicamente. Esto creo que no me va a dar tiempo, así que esos dos mil o lo que sea, lo vamos mejor a llevar aquí, que vamos a necesitar caballería. Con tres unidades más yo creo que está bien, porque también habrá mercenarios y todo el rollo. Luego, por aquí, tenemos que pillar algunas unidades. La pregunta es... Más que unidades, teníamos que mejorar algo de... Algo, tío, no me acuerdo el qué. Creo que sí, creo que era esta parte, ¿no? A mil cuatrocientos o esto otro. No, eso está bien. Y esto también está bien. Pues me quedan ochocientos. ¿Qué hago con esos ochocientos? Voy a intentar ahorrarlos. Y veremos qué hacemos, ¿no? A ver, aquí podría poner a un general que aguante. Dentro que cabe, o aquí. Ah, o aquí, ¿no? Aquí sí que sería interesante. Vale, vamos a ver qué podemos pillar aquí de fuerzas. ¿Quién es Cornelia? El... Caterina este. Reunir ejército. Vale, tenemos además a un colega de estos. Pues vamos a reunirlo. Y vamos a pillarle unas cuantas unidades. Así me gusta un poquito más. Venga, sí. Así me gusta un poquito más. Cachín, no puedo pillar justo, tío. Bueno, finalizamos turnito. Vale, y antes voy a ver un momento el tema este. Sigo pudiendo contratar tal y esto quedan dos turnos. Vale, importante. Este queda tiene, por cierto, ya tiene cuarenta y cuatro. Sigue siendo joven, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Y la política, ¿cómo está? Estamos perdiendo un poquito de escaño. Tenemos el ochenta y tres por ciento, ¿no? Vale, hay que tener cuidado con eso. Tenemos muy... Muy buen... Muy buena lealtad. Por la secesión superada. Con lo cual, cuando se quite la secesión. Y vaya bajando. La James Junia nos dará problemas. Bueno, está bien. Estará bien. Finalizamos turnito. Y vámonos. Vale, Cartago se va hacia Tapso. Que va a ser también complicado. Si nos lo pillan. Bueno, pues nos lo han pillado. No pasa nada. Algunas tendremos que perderlas. Aquí están perdiendo comida. Ok. Nos defendemos de la espía grande. Y la hemos matado. La hemos herido o algo. Así que ganaremos unos cuantos turnos. Trata de paz por aquí. Que no... Tendremos que pillar otra flota. Pero bueno, mientras más tardes mejor. También te digo. Atrévate. Fuera. Y por aquí nos atacan estos desgraciados. Los cuales, bueno, los reventaremos rápido. Aunque estos serán más complicados. Estos serán una putadilla. Pero bueno. Nos vienen por detrás. Así que... Bueno, vamos a ello, ¿no? No puedo girar la cámara. Pero bueno, nos vienen por detrás. La furia ardiente de Netón. Netón era como el dios de la guerra, creo. El poder de Candamius. Vamos a ello. A ver. Tres unidades de proyectil solo. Y uno de caballería. Vale. Vamos a ello. Tenía que haber guardado. No he guardado. Me cago en Panini. Ahora pasará algún fail. Y la liaremos. Vale. Contra esto va a ser fácil. Yo creo. Yo creo. Lo que tenemos que hacer es ver las demás unidades a ver qué pasa. Vamos a agrupar a estos. Vamos a agrupar a estos así a priori por aquí. Y a estos otros por acá. Y a estos por aquí. Y a este por aquí también. Vale. Vamos a comenzar. Vienen por aquí. Vale. No creo que sea un problema. Vienen refuerzos enemigos. Es que estos me los voy a cargar fácil. Vale. ¿Por qué le das tanta velocidad al juego, Pablo? Que van a venir ahora por esta parte de aquí. Vale. ¿Cómo defendemos esto? Muy fácil, ¿no? Muy, muy fácil. Yo creo. Que sería simplemente pillar a un colega de estos. Ponerlo aquí así. Y ya está. Estos se van a ir un poquito más para atrás. El general este se va a ir por aquí también. Luego este colega ya se está viniendo. Y por aquí este otro colega. Pues nada. Para acá que se va. De hecho creo que no van ni a venir por aquí. O sea que... O sea que... Ojo. Cuidadete. Voy a disparar aquí un poquito. Para liberar a estos coleguis. Venga. Vamos, 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 vamos. No disparar aquí mejor. No disparar aquí mejor. Vale. Vale. Ahora el objetivo cuál es? Irnos para atrás. Irnos para atrás. Irá Pablo, ¿por qué? Nuestros hombres están viniendo abajo. Vale. Aquí estamos bien. Tranquilidad. Aquí estamos más o menos bien también. Tranquilidad. Vale. Espérate, espérate que se me lía. Vale. Vale, bien. Vale, 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 vale. Me atacan. Ahí está, se dan la vuelta. Vamos a atacar por aquí. Ahí está, atacamos. Y disparamos por la retaguardia, gente. Y como veis, ahí van cayendo. Ahí van cayendo. Y perfecto. Vale, por aquí vamos bien. Por aquí también vamos bien. Esto yo creo que ya realmente como que no hace falta. Esto vamos a atacar por aquí. Esto estamos bien. Bueno, vamos a disparar también a este. Y estos colegas para acá, ¿no? Vale, por aquí vamos más o menos bien. Por aquí hemos disparado casi todo. Estos están guay. Estos están bastante bien. Estos también han disparado todo. La verdad que hay un poquito... De jaleo. Vamos a por estos. Vamos a dejar de disparar. Y tú también. Y ya estaría. Vale. Esto he hecho. Estas unidades, lo malo, que me las están linchando un poquito. Pero bueno. ¿Y estas unidades cuáles son? Ok. Vale, vamos a ver qué cojones hacemos ahora, ¿no? Porque no sé muy bien qué están haciendo estos. Vamos a atacar ya por aquí. A por estos. Y estas unidades a ver qué hacemos también. Porque no lo sé realmente. Estas unidades están bastante bien. Se van a venir por aquí a disparar un poquito. A ver, lo suyo es que disparen por detrás. Así que esta unidad sí que la voy a dejar un poquito más acá. El general también es importante. Que no la líe mucho. Y esta unidad también es importante que pueda disparar proyectil, ¿no? Así que vamos a atacar acá también con el general. ¿Por qué no? Al final es una muy buena unidad. Y aquí están todos los proyectiles. Interesante. Vamos a irnos para acá entonces. Y estos otros. Vamos a dar la vuelta. Pues por aquí. Sí, yo creo que por aquí, ¿no? Muy bien. A ver si aquí. Vamos a ver si aquí reventamos. De una vez. Porque si no, pues se nos va a complicar esto. Vamos a movernos. Vamos a movernos por aquí. Vamos a movernos por acá. Y esta es la unidad que a lo mejor tendría que haberla movido aquí. Pero bueno. Vale. Importante aquí aguantar realmente. Importante aquí aguantar para pillar a estos tíos. Y estos se van a echar para atrás. Al final con la tontería estos se echan para atrás. Venga. Estos también se van a echar para atrás un poquito. Tenemos que retirarnos por aquí. Porque es que si no, se nos complica. Venga. Vale. Vale. Igual se nos ha complicado mucho. Pero en fin. Vámonos para acá. Rápido, rápido, rápido. Tí. Vamos a aprovechar y vamos a intentar disparar ahí un poquito la caballería. Y a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque de momento... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Estas unidades están pendientes de atacar. Ok. Estas... Pendientes de disparar también. Y estos de momento, pues nada, se mantienen. Tío, ¿qué le pasa a la unidad de esta, loco? Venga, vamos, 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 vamos. Vale. Vamos a empezar a disparar creo que con el proyectil también un poquito. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a empezar a disparar. Aquí estamos también para disparar. Pero de momento, pues poco, ¿no? Tenemos aquí un cuello de botella bastante grandote. Y aquí están como guardando las zonas estas. De momento me dan igual. A ver, son honderos. No deberíamos morir demasiado. El general enemigo ha muerto. El general enemigo ha muerto. ¿En qué momento? Ah, vale, el otro general. Vale, claro, era la caballería. Por eso estaba aguantando tanto la caballería, colega. Por cierto, ¿esto por qué va en cámara lenta, tío? Venga, vamos a ello. De momento ahí vamos aguantando. Y aquí, pues nada, disparar a los colegas estos. Si tuviéramos fuego, no veas. Vamos a estirarnos lo máximo. Y aquí, bueno, pues mira, ya me atacan directamente, parece. O casi, casi, ¿no? Un poco raro, pero vale. Esta unidad creo que la vamos a llevar ya para atrás. Esta unidad también la vamos a llevar para atrás. Porque es que realmente me van a sobrar. Venga, por ellos. Venga, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cago en tu prima. Corre, amigo. Nada, tío. Voy a perder a esas unidades. Por eso es una basura. Y estos no van a llegar. Y estos no van a llegar. Venga, loco. Bueno, pues nada, es lo que hay. Vamos a atacar por aquí. Vaya mierda. Y vamos a dejar de disparar de momento. Vale, de momento aquí tenemos que aguantarlo. Y venga, vámonos que nos vamos. A ver aquí qué hacemos, ¿no? Vamos a atacar por aquí. Vamos a avanzar ya por aquí también. Estos se van a avanzar también un poquito más. Estos otros también. Por aquí estamos matando a estos desgraciados. Venga, vamos, vamos, vamos. 86. Están disparando un poquito por la retaguardia. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí vamos a disparar ya a estos. Vale, no podemos llegar. Me cago en todo. Pero por aquí sí. Vale, ahí luchamos. Tío, qué incómodo es el escenario este, ¿no? De hecho, es que creo que no puedo... Que va, que va. Es que esta zona no se puede ni siquiera ir. Pues... Pues problemita realmente. Venga, terminamos de matar ahí. Estos desgraciados nos están haciendo un poco de culpa. Pero bueno. Hay que matarlos, hay que matarlos. Va, 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 va. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, huid. Huid, que quiero defenderlo esto bien. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, perfecto. Vamos. Vamos. Estos a por estos. Están tranquilamente. A por ellos. Y estos de momento que se vengan ya para acá también, ¿eh? Han estado muy debilitados. Se han debilitado muchísimo. Pero bueno. Estos se han quedado ya sin proyectil. Vamos a tener que atacar y envolver. Y a por ellos. A ver si podemos hacer algo. Se han hecho 76. A ver si por ahí por un poquito por el lateral. Podemos hacer cosas. Bien. Bien, 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 bien. Estamos reventando un poco. Estamos reventando un poco. Vale. Estas unidades para acá ya. A por estos. Estas otras unidades. Para acá también. Venga. Vámonos. Y vámonos que nos vamos. Venga, bien. ¿De para acá? No, 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 no. Para acá, gilipollas. Ahí está, tío. Bueno. Y de momento aquí, nada, aguantamos, ¿vale? Están ya muy cansados y tal. Pero aquí tenemos a los realmente importantes. Que creo que aguantaremos bien. 53 por ahí. Venga, vamos. A ver si realizamos una carga por aquí. Realmente no los cargaríamos ya. Pues venga. Una carga por la retaguardia. Disparando proyectil. Bimba. Hemos quitado 30. O sea, los hemos dejado 30, quiero decir. Y ahí cargamos con todo y eliminado. Perfecto. Uno menos. Vale, vamos a por ellos. Muy bien. Y estas unidades, ¿qué tal? Estas unidades de momento aquí a disparar, ¿no? Diría yo. ¿O qué? O terminamos de disparar más bien a estos otros de aquí arriba. Vamos a disparar a estos de aquí arriba. Porque a estos tíos con la carga, fíjate, ¿eh? Las unidades. 41% y tal. Nos están haciendo pupitas. Nos están haciendo muchas pupitas. Por aquí vamos bastante bien. Este realmente es que no lo he utilizado, tío. Vamos a cargar ya. Cargamos por ahí. Le pillamos el flanco izquierdo. Y el derecho. Pero bueno. Aquí vamos también a... A terminar de disparar proyectil. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Vamos a movernos un poquito mejor. Y vámonos con la retaguardia. Son 97. Madre mía. Este se lo encarga el juego. Noventa y cinco. Noventa y tres. Vale. Aquí ya por fin. Bueno, por fin. Vamos. No es lo que yo quería. Pero ya están empezando a huir algunas de mis unidades. Son 20. Normal que huyan. Vamos a entrar ya por aquí. Para intentar reventar a estos. Que son 61. Y por esta parte. ¿Cómo va? Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. No es bastante lamentable, la verdad. Esto al final lo perdemos con la tontería. Esta unidad es que esta unidad de príncipes los he dejado aquí en vez de ir por la retaguardia que entonces ya estarían casi muertos. Porque pensaba que esto no iba a durar mucho, tío. Más que nada por eso. Vamos a echarnos hacia aquí atrás. A ver si podemos cargar por aquí. Por la retaguardia un poquito. Me cago en Panini, eh. 81. Vale, 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 vale. Volvemos, volvemos, volvemos. Que se nos va la moral, tú. 59. Pero si es que están rodeados, tú. Lo perdemos en el final. Con la tontería. Como no empiezan a huir rápido, esto lo perdemos. Me cago en Panini, tío. Y sería bastante importante defenderlo, la verdad. Sería bastante, bastante importante defenderlo. Aquí todavía no hemos ganado. Pero deberíamos ganar. Y luego, por supuesto, deberíamos volver aquí. Cosa que va a ser bastante complicada. Pero bueno. Vamos a ver si aquí podemos aguantar un poco la moral. Me voy a cagar en todo. Quizás a lo mejor debería haber ido a por estos, tío. Entonces, si hubiese atacado por aquí por la retaguardia con el proyectil. Quizás, moralmente, se les hubiese ido, tío. Pero bueno. Los hombres abandonan el campo de batalla. Estos huyen y ahora sí que van a huir. Ahora sí que van a huir todos. 56. Es que además los espadachines estos estaban frescos. Por eso lo había pe... Tío, qué coraje. 42. Este mantiene la moral. Venga, va, va, va. Al final estamos atacando un poquito por la retaguardia. 42, 36, 38. Joder, somos casi el doble, tío. Somos casi el doble, pero aquí estamos uno contra dos. Mierda, pues ahora sí que está esto, jodido. 40 contra 34. Y esta moral que no se les va, tío. Porque como está en máxima dificultad, pues nada. Se complica. Esto en normal hubiesen huido hace ya... 20 años. Pero bueno. Bueno, así estos se han recuperado un poco moralmente. 35, 32. Ahí van. Lo que pasa es que los otros están más frescos. Así que vamos a perderlos. Yo creo. Y estos todavía... Bueno, se han hecho 180, pero... Todavía... No terminamos de matar. Y estos se han hecho 209, loco. A ver si terminamos de... De entrar, colega. Esta unidad ya está casi, casi. Quedan 31 contra 31. Ojo, cuidado. Porque moralmente deberían esto irse a la mierda antes. De hecho, acabamos de mejorar la moral. Y con ello... 29, 29. Vamos, vamos. Vamos. Me está sorprendiendo esto, eh. Hemos subido de rango, quizás. No. Sí, hemos subido de rango. A lo mejor ha sido por eso el plus de moral. Pero ya veis que se nos acaba de... De agotar. A lo mejor al subir el rango... Nos aumenta también la moral. Qué lástima. Qué lástima. 28, 25 y hasta ahora sí que sí. Estas unidades están volviendo. Creo que tendría que haber llevado estas levas aquí y hubiésemos ganado. Pero bueno. Es lo que hay. 24 a 24. Es que está esto muy igualado, eh. Buah. Venga, vamos, vamos, vamos. Y al final huimos, ¿no? O quién... O no, huyen ellos. Han huido ellos. Grandes. Grandes. Estamos súper agotados. Y estos también están empezando a huir. Así que bastante, bastante bien. Vamos a ponernos aquí para matar a los máximos. Y aquí de momento pues están medio huyendo. Vamos a esperar un poco. No, no. No hace falta esperar nada. Porque ya directamente se desmoralizan. Bien, joder. Bien. Increíble. También te digo. Lo hemos ganado de... De milagro. Lo hemos ganado esto de milagro, tío. Ok. Abandonamos batalla. Finalizamos. Y lo he dicho. De milagrito. Así que guay. Bien, 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 bien. Bien y bien. Y nos los cargamos al completo. Estupendo. Estupendísimo. Estupendísimo, tío. Este otro no. Bueno, claro. También es verdad que eran dos unidades las que nos hemos cargado, ¿no? Era el estado clientelar. Esto en verdad me gustaría hacerlo, tío. Pero claro, es que está prohibido hacer la paz. Vale, aquí nos atacan todo Kiski, lo cual es una putada enorme. Tendremos que llevar unidades para allá o crearlas. Y por aquí, ¿qué pasa? Los jabalíes que me atacan nemosos. Vale, pero esto vamos a intentar... Vamos a intentar... O sea, no ganarlo, pero sí jugarlo o algo, ¿no? Más o menos para intentar matar a la mayoría. Vamos a ello, ¿sí? Más que nada para intentar matar a la mayoría. Pero bueno. A ver, que estaba mirando una cosa del móvil. Que además ya está cargado. Pero nada. Día lluvioso porque este derrota, ¿no? Pero ojo, aquí podemos aguantar un montón, ¿eh? Vamos a intentar aguantarlo. Y prácticamente eso. Vamos a agrupar a estos dos. Vamos a agrupar a estos también. El general por aquí. Y el otro colega en principio por aquí, ¿eh? Y vamos a comenzar. A ver qué pasa. Tenían caballería, ¿no? Creo. Ponernos así. Y esto en principio... Aquí tenemos otro cuello de botella. Vale. La caballería ya... Mira. Mira la caballería. La caballería prácticamente muerta. Y muertos completamente. Y muertos completamente. Vale. Siguientes. Por ahí vienen. Ya no. Están atacando a nuestro general. Aquí esto hay que aguantarlo. Al menos de momento. El proyectil este... Que hay. Luego por aquí van a venir también. Y haremos otro cuello de botella. Entiendo yo. Aquí ya empezamos a disparar. Fijaos. 30. Por aquí igual. Se hacen otros 30. Esto no sé si llegan a disparar también. De momento no. Vale. Vamos a llevar a estas unidades por aquí. Corriendo, 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 corriendo. Para intentar ir a por estos. Estos otros se van a ir para acá. Y estos se van a poner así. De momento. Cargamos. Y disparamos. Bimba y bimba. Y por aquí estamos yendo por detrás. ¿Por qué? Porque nos interesa terminar de matar a esta peñita. Esta peñita que por cierto. Se va a venir para acá. Ahí está. Y a resistir. Nada, nada. Yo creo que esto está bastante bien. Obviamente no se va a ganar. Pero. Aquí estamos tranquilitos. Ponernos así. Esto me va a fastidiar un poco. General está por aquí. Aquí empezamos a reventar. 12. Venga, vamos. Por aquí estamos disparando también lo que podamos. Y por aquí pues seguimos, ¿no? Estos colegas van muy andando tranquilamente. Nos están disparando un poquito. Pero nosotros sí que estamos disparando. Pero nosotros sí que estamos disparando. Vamos a esperar un momento más. Que nos están cayendo ya muchísimas pedradas. Que el general por aquí quedaba loco. Vamos a cargar ya por aquí. Para intentar reventar a los máximos posibles. Y 66, 68 y tal. Esto es igual, ¿vale? Y estos, ¿cómo van? Estos van sin munición. ¿Estos podrán aguantar un poquito más? No lo sé, pero... Pero de momento vamos a avanzar para acá. Para que no tengan mucho angu, ¿no? Aquí vamos poco a poco. Y aquí lo interesante es matar a estos. Aquí vamos a aguantar bien. Estos están en modo... De escudos. No hemos cargado 115. Aquí no hemos cargado 70. Aquí no hemos cargado solo 50. Pero bueno, vamos bien. Vamos a retirar a estos ya. Y esto yo creo que van a pillar. Pero bueno. Objetivo, matar a... Matar a estos, ¿no? De aquí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Estos son 85 ya. Aquí nos van a reventar. No sé qué es mejor. Si aguantar aquí o... Ok, ¿no? Pero bueno. Y aquí nos vamos a retirar ahora en un momento. Entramos con el general por ahí. Y aquí nos retiramos. Nos retiramos. Aquí seguimos siendo 83. O sea que bien. Y aquí a disparar. 81. Mantenemos todavía. Disparamos por aquí. Y ahora la pregunta es... ¿Rodeamos o qué hacemos? Imagino que me quedaré aquí, tío. Vamos a ponernos por aquí y ya está. En principio. Por aquí vamos a reventar bien por la retaguardia. Nuestro general y tal. Y aquí simplemente hacemos el cuello de botella. Estas dos unidades están más o menos bien. Estos están aguantando. Lo que pasa es que ya la mayoría de las unidades que están enfrente pues son los... Los furamentados, ¿no? Pero bueno, vamos bien. Fuimos ahí metiéndonos con todo. Hemos hecho ya 78. Estos han hecho 150, 90, 73. Poco a poco pues vamos ganando, ¿no? Aquí estamos simplemente aguantando. El objetivo sería... Mejorar un poquito el tema del cansancio también. Nos están disparando un poco por esta parte. Pero tampoco nos dan demasiado. Y esto es un problema. A ver si podemos matar a algunos de estos. Que estos tíos que son 97 empiecen a perder la moral tan rápidamente. La verdad es que es un poco loco. La verdad es que es un poco loco. Vamos a apretar con todo. A ver si así aumentamos la moral de esta peña. 91. Y bueno, vamos poquito a poco. La verdad es que aquí no podemos hacer mucho más. Tenemos que defender esto como sea posible. Y una bella muerte sería... Sería si fuéramos los espartanos y los romanos pues en esta ocasión pues ni bella ni nada, ¿no? Atacamos también con todo. Y ya está. Vamos con todo. Que no se diga. Que no se diga. Que no se diga. Por aquí nos están reventando los generales. Las cosas como son. Cómo se ha metido el general, ¿eh? Sobre estas unidades. Ha dicho aparta escoria. Aparta de escoria. Lo malo es que ahora... Ya veis, ¿no? Es que fíjate. Llega a ser al revés, tío. Que el general está aquí. Y mis unidades por aquí y tal. Y no huyen, tío. En cambio soy yo el que lucha y huyen. Que a ver, es normal porque estamos en muy inferioridad y todo el rollo. Pero, en fin. Hemos perdido todas las unidades porque es una conquista. Y ellos han perdido pues 477. Que está pues bastante bien. Hemos decaptado un poquito las unidades. Nos hemos cargado uno de caballería. Bueno, algo. La verdad que tampoco ha sido gran cosa, ¿eh? Porque las unidades que más hemos reventado han sido los libertos de leva. Pero bueno, al menos tenemos este ejército ahora para entrar. Y lo importante sería... Bueno, todos los habemos mantenido. O sea que bastante bien en ese sentido. Y aquí han recuperado a la facción de los otros, tío. Curioso. Vale, aquí sí que tenemos que intentar... ¿No? ¿Esto qué es? Esto es... Ah, esto es Coria. Vale, pues obviamente, por supuesto. Esto tenemos que ganarlo y aguantarlo. Vamos a jugarlo ya. Y tienen 4, 5, 6. No, 5, ¿no? 5 unidades de proyectil. No tengo caballería. Ellos tienen 2 de caballería sin contar la del proyectil. Ah, y es esta de aquí. Bueno. No es la mejor. Pero está también muy bien para aguantar. Y aquí, por supuesto, vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a agrupar a estos. Vamos a ver cómo hacemos con estos otros. En principio por aquí. Y por aquí. General. Vamos a ponerlo. Así. Por aquí, por ejemplo. No lo sé, la verdad. Madre mía, se está tronando, ¿eh? Vamos a pillar estas 3 unidades. Una por aquí, ¿vale? Vamos a agruparlo. Luego este. Y estos realmente creo que se van a quedar por aquí, ¿sí? Y luego estos 3, ¿qué? En principio me gustaría irme más para atrás. Y luego tengo a estos otros 2. Me sobran unidades. Eso es bueno. Pues si me sobran, vamos a poner esta por aquí y esta por acá, ¿sí? Vale. Más o menos así me gusta. Vale. Vamos a comenzar. No sin antes colocar estas unidades también. Y vamos a darle. Y vamos a darle. Esto se debería ganar. Se debería ganar bastante bien. ¿En dónde es este sitio? Ah, vale. En Coria. Vale, perfecto. Viene caballería por aquí. Perfecto. Viene proyectil por acá. Perfecto dentro de lo que cabe, ¿no? Vamos a meternos por aquí en principio. Vamos a meternos. Por aquí. Me cago en Panini. ¿Qué hace? No lo he coge esto. Vamos a irnos para acá. Estos colegas al final nada. Estos colegas por aquí. Estos colegas también por aquí. Y vamos a reventar ya a estos desgraciados. Vamos que se los vamos a reventar. Venga, fuera. No, hombre, no. No disparen más. Vamos a quitar esto. Y estas unidades muertas, pero vamos, bien muertas. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale, estas unidades también por aquí. Tranquilitas. Y estas unidades que... Aquí tenemos proyectil que están disparando... Ah, vale. Están disparando por esta parte. Vale. Esta unidad, a ver si se viene ya para acá. Sería lo suyo. Venga, corre, 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 corre. Y qué más tenemos por aquí. A ver. Son estas unidades. Pues esta... A lo mejor sería la siguiente a venir para acá. Vale. De momento esperamos un poquito. Aquí nos vamos a retirar. Y por aquí simplemente estamos... Estamos bien. Ok. Vamos a colocarnos así. Estas unidades van a ser complicadas. La verdad. Va a ser complicadilla. Pero bueno, estas unidades ya podemos avanzarlas también. Porque el objetivo va a ser atacar por aquí. Con estas. Seguramente. Y aquí nos están disparando a... Estas unidades, ¿no? No. Nos ponemos en modo testudo. Que no testudo. Y ya está. Fijaos. 129. 125. Mucho mejor. Estas unidades también se van a venir ya para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Y estas unidades de momento aquí se quedan. Tampoco hace mucho. Estas sí que puedo moverlas. Ya. Vale, y... Importante. Vamos a poner estas unidades por aquí. Porque lo típico que ahora... Les ataco cosas así. Y me la lían, ¿sabes? De hecho, vamos a atacar ya por aquí. General va bien. Muy bien, vámonos. Y el general también va bien. Vale, aquí seguimos disparando. Aquí avanzamos. Aquí hemos disparado esta historia. Aquí estos tíos bien. Estos otros. Vamos a ver si podemos... Cargarnoslo. Que de momento creo que más o menos. A ver si nos podemos comer un poquito más por aquí. Entonces van a quedar más quietos. Y estos en principio a por estos tíos. Me están liando un poco, pero bueno. Disparamos. Me cago en todo lo que hable. Pero bueno, no pasa nada. Vale, y esta unidad, pues yo que sé, por aquí por hacer algo, ¿no? Ok, vamos a movernos. Vamos a movernos también. Y vamos a mover esta unidad para acá, lo que sé. Y esto es aquí. Venga. Esto es bastante bien. Esto es bastante bien también. O sea, están aguantando increíble. También es verdad que tienen muchísima unidad basura. Que es el temario, ¿no? Tienen muchísima, muchísima unidad basura. Así que esto, que están frescos, que se vengan ya para acá y así aguantamos. Así aguantan un poquito más. Muy bien. Muy bien. Estos van lentísimos porque tengo puesto el modo testudo de ataque. Vamos a atacar aquí con todo ya. Seguimos atacando. Aquí no disparamos porque tenemos todo el red skill eliminado. Madre mía, cómo han ido a cargar contra... Madre mía, cómo se abalanzan. Cómo se abalanzan, loco. Vale. Este es desgraciado. Vamos a ver qué hacemos con él. De momento vamos a agrupar a todos estos. Y vamos a colocarlos por aquí. Y el general un poquito más tranquilito de momento. De momento. Vale. Estas unidades también para acá. Estas otras. De momento también por aquí. Y estos a ver si terminan, ¿no? Estos también tienen bastante proyectil. Bueno, normal. Vamos a atacar ahí con todo. Y vamos a avanzar un poquitín. Venga. Bien. Aquí estamos disparando. Lo que pasa es que estamos, entre comillas, malgastando un poquito el proyectil. Pero bueno. Entre comillas. Venga, a ver si terminan de disparar. Genial. Que se engan ya para acá. Este colega tiene que terminar de disparar también. Este colega que se venga para acá ya. Y a disparar también. Y a estos colegas que se pongan también a disparar ya, ¿no? Un poquitín. Ponernos por aquí. Vamos a ponernos... He dicho, por aquí y por... Aquí. Para que no huya nadie. Y aquí vamos a intentar disparar más al general, colega. Que también se te batía hoy, ¿no? Esto está bien, ok. Este está ya casi, casi. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Perfecto. Que se engan para acá también. Y aquí viene nuestro pedazo de general. A reventar también. Vale. De momento el general suyo es que está a tomar por full. También te digo, ¿eh? Tener que limpiar un poquito esto. A ver si podemos terminar de disparar. Con estos también. Ahí vamos. Estos ya están terminando prácticamente. Y por aquí, ¿qué? Pues por aquí lo mismo. Por aquí vamos a seguir. Colocando unidades por aquí. Ahí está. Madre mía, el trono me ha asustado y todo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Estos son activos, frescos, tal. Este sigue vivo, o sea, increíble. Vamos a ir atacando ya por aquí, metiéndonos. Vale. Que es esta, ok. Y esta, ah, esta también ya. Pues vamos a empezar a reventar. Vamos a empezar a reventar. Vamos a empezar a reventar, pero frescamente. Mata. Vale. Ya lo cubre. vale, como van los nuestros estamos sufriendo algo de daño parece que si voy a dejar de disparar un poquito vamos a intentar es que claro, mi interés es matar a estos de aquí pero bueno vamos a cargar por aquí también y con estas unidades a ver que hacemos porque ya están empezando a oír algunas por el momento yo creo que aquí podemos podemos estar bien igual he puesto demasiadas medidas por acá no lo sé vale, estos si que se podrían retirar simplemente por estar un poco más tranquilos y estos están fresquísimos si, en principio está bien como van estas unidades disparando de momento vamos a esperar un poquito el general donde cojones está 93 ya vale, ahí atacamos perfecto y esta unidad que pasa con esta unidad venga, entramos y estos otros pues yo que sé para disparar el proyectil de la huida del miedo del terror una de nuestras unidades se ha quedado sin munición si, es que ya están todas sin municiones estos los los proyectiles una de nuestras unidades se ha quedado sin munición y ya está venga vamos a cargar por ahí y nada reventada por cierto esta escoria hay que reventarla por supuesto vale el general todavía sigue vivo pero bueno vamos bastante bien perfecto yo creo que bastante bien no tienen escapatoria estos que sí que están escapando para que corran son 24 vale general enemigo muerto pues ya está se acabó aunque sí se acabó uy a punto lo voy a finalizar sin querer por casualidades venga y a por ellos esto hecho también y esto hecho también por aquí prácticamente casi que nadie huye y todos reventados pues creo que completamente muertos 6, 5, 4 tal, tal, tal abuso abusito bueno pues 12 minutos no por ahí 12 minutos de batalla 16 porque bueno lo voy a avanzar en modo rapidut y tal tengo hambre tío tengo hambre un poquillo es que nos lo hemos cargado casi todos menos a 35 tío y mira no quedan tío no quedan vale pues perfecto lo de Coria porque la verdad nos viene genial el cargarnos completamente al ejército y obtenemos un poquito más de dinero y ese desgraciado huye un poco aquí sí que nos van a atacar y a tomar por cul no llegan a atacarnos genial victoria de nuevo norella ok ahora vamos para allá un hijo alcanza la mayoría de edad ecneo cornelio atelo y vuelve a casa victoria más 4 a orden público por ecneo novio especial y aquí podemos aguantar dos turnos vale dos turnos tengo que pillar aquí una unidad joder que pesadilla brostón vale lo bueno es que no llegan en un turno lo malo es que son un coñazo lo bueno también es que a estos tíos nos los cargamos es que realmente lo debería jugar yo pero es que no me apetece jugar otra batalla de estas tolocas bueno es que también te digo que me han reventado todas las unidades me han reventado todas las malditas unidades loco bueno pues igual se me ha ido bastante la olla haciendo esto igual no y tío de verdad es que hay algo más que me toque los cojones que es que que injusto tío o sea tengo a estas unidades y estas unidades son las únicas que no mueren cuando son las que tienen que morir o sea que me estás container loco que me estás mira 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 paso es que paso sabes ha sido tan lamentable que paso es que prefiero si lo juego lo prefiero jugar yo y ahora no lo vamos a jugar pero ya lo jugaremos yo que sé si es que lo juego y si no me mantengo en asedio y no pasa nada si de hecho yo creo que será lo mejor mantenerme en asedio y reclutar unidades pero es que tío es que es de locos es que es de locos es que paso sabes además con unidades de mierda que son estas son buenas pero yo tengo dos unidades de que no que no que no esto lo gano esta partida a lo mejor la jugamos y todo si 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 puede que la juguemos aquí tenemos que pillar a un general creo yo tenemos más 10 de tal eso está bien y luego está este otro vale la pregunta es que hago aquí porque a este tío hay que reventarlo y hablando de reventar y hablando de reventar no llegamos y no vamos a llegar aunque pongamos esto y pongamos esto de aquí no creo que lleguemos así que vamos a darle un poquito más de rango a estas unidades o sea a ese general el cual va a pillar unidades muy muy locas muy muy locas luego por aquí vamos a estar bastante bien defendidos de hecho podríamos que podríamos intentar reventar a los nervios estos o que si podríamos pero no lo vamos a hacer ahora además pillaría algún mercenario no tengo bueno no lo cargaría ah vale que están en modo no así no así no no iría yo por ellos la verdad nos mantendríamos para seguir mejorando esto lo cual pues no problem esto está puesto los impuestos que vamos ganando mil y pico esto está quitado los impuestos con lo cual podemos seguir ganando más y esto de aquí pues tenemos que jugarlo y ganarlo imagino que haría esta batalla yo aquí no o que y esto es que nos han reventado muy fuertemente tengo una unidad vamos a eliminar a este desgraciado si no huye vale debería jugarlo vamos a jugar protector me revientan un poco las unidades y encima no me los cargo tío es que me voy a cagar en el juego tronco me voy a cargar me voy a cagar en el juego pero bueno haberlo jugado no vale el temario que cual es que aquí en tolosa tenemos que intentar aguantar como sea es por ello que esta batalla la tenemos que hacer también y como no sé lo que tienen me gustaría pillar uno de estos y dos de estos no cuánto cuestan cuatrocientos y con dos yo creo que es suficiente hacemos esta batalla y la pregunta es ¿lo juego o no la juego? que no me apetece una mierda así que vamos con agresiva que entiendo que mis unidades mercenarias pillarán sobre todo la caballería pero como no como no copie en fin vale aquí lo suyo sería ocupar ¿no? pero el problema es que si ocupo prefiero demoler vamos a de nuevo al vernos eliminados de nuevo y prefiero aunque me he gastado mil setecientos ahora esto se va a mantener estas dos unidades las voy a fusionar estoy ganando como mil y no puedo pillar más unidades pero este desgraciado si que lo puedo mover o lo que sea en un futuro cercano e ir hasta aquí no pero pero no ¿cómo puedo ser de asistencia? ¿no? a tu servicio desgastando desgastando observando al enemigo señor menos uno deberían perder unidades en poco tiempo vale a ver que más que más que más a ver que el problema es que este tío se quiere largar por tanto si se quiere largar ¿por qué no le dejamos que se largue? vamos a crear aquí una nueva fuerza que va a ser madre mía la junia dos mil y pico loco el lucy esipión ¿cómo está? no está tiene caballería prefiero pillarme a otro el atelo vamos a pillar al atelo por ejemplo ¿no? vale lo reclutamos y le vamos a dar unidades ¿qué unidades le vamos a dar? pues en principio solo le vamos a dar las que más débiles están que son estas 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 y estas y todas las demás me las quedo yo ¿no? una otra 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 si yo creo que con esto está bien debería estar más que bien de hecho me he pasado de unidades voy a hacer un control ese por si las moscas si es que creo que me he pasado un poquito vamos a darle estas y ya está vale y estos para acá que se van bueno en verdad no no sé si me pasa bueno espérate a lo mejor no me pasa porque están estos tíos vamos a pillar aquí algunas unidades que sí que puedo de hecho vamos a pillar las máximas y vamos a esperar pero se nos puede complicar esto un poquito un turno ok por lo demás vamos bien así que puede ser que tengamos problemitas y esto es porque no pueden ponerse en modo rápido títo qué cosa más rara se me han medio bugueado bueno pues nada es lo que hay me fastidia un poco la verdad pero bueno qué pena de no haber podido pillar proyectil dos unidades este quién es por cierto marco catilina marco catilina que es un mierda a darle más moral vale y teníamos que hacer una batalla que era esta ok vamos a ver un momento en la parte del sur estos tíos que van hacia capso o sea que tendríamos que pillar ahí a otro general podemos pillar otro general o son ya demasiados son demasiados pero bueno aquí también tengo a este otro desgraciado el cual no puede ir aquí de momento un asenio pictor vamos a bueno espérate vale es que este no tiene nada de mejoras cago en panini tío luego por aquí no viene nadie ¿no? vale garamancia como va esto hay que hacerlo ya y este desgraciado es que van a huir tío van a huir me van a reventar y y llegamos por favor no huyas no huyas estas unidades están perfectas y bueno pues ya está da igual vamos a intentar ir a por esto nos vamos a reventar estas unidades se me van a reventar que flipas se me van a reventar que flipas tronco se me van a reventar que flipas y ahora que hago tronco necesito un general más y además aquí necesitaba este ¿este por qué se me ha bugueado tío? es la pregunta ¿por qué cojones se me ha bugueado? pues no sé realmente qué hacer ostras pues lo tenemos complicado veremos el próximo capítulo qué cojones hago pero lo tengo complicado porque este desgraciado también tiene que hacer cositas vale este tiene mucha basura bueno basura entre comillas y este también pero tiene basura de esta que molesta ¿sabéis? la pregunta es ¿hasta dónde llegan? para atacarme digo vale si yo me muevo aquí por ejemplo puedo estar escondido un 25% claro pero es que en el desierto igual es demasiado complicado ¿no? ¿llego? ¿qué dices? ¿qué dices? que he llegado vamos vamos muere asquerosa a tomar por pull a ver no nos vamos a mover porque sería absurdo de aquí igual tampoco nos vamos a mover porque sería absurdo pero bien 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 tío algo bien algo bien el problema es esto tío el problema es esto tenemos que crear aquí un general como sea ¿cómo podemos? bueno le podemos dar unidades 15 y 17 es que tengo demasiadas unidades aquí ¿eh? y si las elimino de todas formas luego las voy a necesitar pero yo qué sé no cuestan tanto ¿no? bueno es que tengo aquí muchísima caballería vale vamos a hacer una cosa vamos a rejuntar todo esto vale fusionado vamos a fusionar todo esto vale y esta caballería la vamos a eliminar bueno vamos a eliminarla vamos me vas a me vas a dar esto me vas a dar esto yo te voy a dar todo esto todo 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 esto vale vale bien ¿no? dentro de lo que cabe porque ¿qué he hecho con la caballería? tío es imbécil vale le sigo dando cosas le voy a dar esto y ya está de momento fusionamos me queda uno y aquí yo qué sé me quitaría esta unidad y le daría a ver le daría esto espérate porque todas estas están bien ¿no? imposible fusionar ¿por qué? ah porque todas estas están bien vale pues nada te doy te doy esta y esta esta y esta y ya está ¿no? y tú que me das nada ¿no? todos estos lo eliminamos ¿este quién es? este es servio tal escápulo sí este es otro crack vamos a eliminarlos al completo fuera y fíjate tú qué bien fíjate tú qué bien que tengo un ejército ahora mismo completamente eh eh completamente saludable vivo no sé cómo decirlo y lo bueno es que estos tíos entiendo que no llegarán para acá pero ¿y si llegan? pues si llegan no lo sé pero vamos a pillar más bien un ejército aquí con el aquilino por ejemplo no el aquilino va a ser que no porque además el aquilino creo que era el del buque ¿no? el del barco algo así el boteo también era uno del barco y el ecneo este es nuestro hijo algo no este es ¿no? lucio cornelio es sipión no este es el este es el dictador podemos pillar al dictador pero no no me hace mucha gracia el hábito este lo podemos pillar pero es junio es junio o julio vale y cuál me interesa más junio o julio me interesa más en todo caso junio ¿no? que se nos muera un junio o algo así si se nos muere ¿no? venga pues vamos a pillar al junio venga junio reunir ejército pim pam pim pam y aquí vamos a pillar sobre todo ahora mismo eh caballería más que nada ¿eh? sí más que nada ¿cuánto dinero tengo? uff pues más que nada y cero ¿eh? me quedo me quedo justamente en cero de de economía vale pues está bien y esta batalla pues ya veré si la hacemos en el próximo capítulo o no la hacemos no lo sé la verdad yo diría en parte la podemos hacer para ganar un poquito más de dinero y dárselo al que está allí pero eso ya lo veré más más adelante lo dejamos así guardado muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!